Informativo Primero la Gente Hola, bienvenidos al Informativo Primero la Gente La Alcaldía Distrital de Buenaventura viene cumpliendo con la consulta previa para el macoproyecto de San Antonio Por convocatoria del Ministerio del Interior y a través de la Oficina de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en su división de consulta previa, la Alcaldía Distrital y los Consejos Comunitarios de Guadualito, Campo Hermoso y Zacarías se reunieron para revisar los acuerdos establecidos en el marco de la consulta previa para la compensación por la construcción del megaproyecto de vivienda Urbanización San Antonio Con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para revisar o hacerle seguimiento al cumplimiento de unos acuerdos en el marco de esa consulta previa y también por órdenes de la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia T002 del año 2016 Efectivamente hemos acordado que unos compromisos para unas compensaciones ambientales por la afectación del macroproyecto en estas tres comunidades El director financiero de la Alcaldía entregó informes sobre cómo van los acuerdos en cuanto a la compensación económica para el desarrollo de la comunidad afectada con la obra Hoy adquirimos un compromiso con ello, la Alcaldía en el año 2016 invirtió 1.700 millones de pesos de los cuales ya hemos cancelado 1.200 millones de pesos y estamos pendientes de cancelar 500 millones de pesos en lo cual adquirimos un compromiso con el Ministerio del Interior que a más tardar al final del primer semestre se estará haciendo el desembolso para dar cumplimiento a unos programas de desarrollo para estas tres comunidades La Dirección Técnica de Vivienda en cumplimiento a lo antes acordado le contó a la comunidad cómo estaba el proyecto de vivienda Bueno, entre los compromisos que teníamos era entregarle un proyecto ya formulado y registrado en el banco de proyectos, valga la redundancia, de unos mejoramientos de vivienda A bien, se los entregamos, le dimos unas explicaciones por qué la demora porque inicialmente el contratista había pasado un presupuesto que para nosotros no era coherente y tratamos de llevarlo al tope máximo de mejoramiento de vivienda en la zona rural Entonces, hoy tenemos un proyecto ya consolidado, la intención es socializarlo en el próximo mes y pues vemos con satisfacción la disposición que tuvo la comunidad El Secretario de Desarrollo Económico y Rural manifestó que la Alcaldía ya le cumplió a las comunidades con los proyectos de desarrollo En estos momentos es el segundo, digamos, el segundo proceso tiene que ver con 1.050 millones de pesos con compensación de unos proyectos agropecuarios Hasta ahora la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural ha cumplido satisfactoriamente haciendo todo el proceso contractual Efectivamente la empresa, la entidad que contratamos para desarrollar estas actividades estos proyectos agropecuarios es el ITA quien en conjunto con la comunidad han manifestado haber cumplido con el objeto contractual El representante legal del Consejo Comunitario de Zacarías, Río de Agua manifestó que para ellos es de gran satisfacción ver como la administración liderada por Eliezer Arboleda Torres ha mostrado tanta voluntad para sacar adelante este proceso Porque teníamos mucho rato, no nos reuníamos y principalmente aquí en la Alcaldía nos hemos reunido con ministerios pero en otro sitio Hoy vemos que los compromisos que tenemos adquiridos según los compromisos que hicimos ahora van por buen camino Estamos esperando de que antes que termine este año más del 50% de los compromisos se finiquiten y más contentos aún porque hoy ya vemos que los proyectos de vivienda que tenemos también en compromiso en consulta previa ya están listos ya solamente falta nomás que la Alcaldía lo socialice con la Junta de los Consejos y las Comunidades entonces eso nos tiene contentos las tres comunidades que estamos involucrados en esto El Secretario General de Gabinete de la Alcaldía quien lideró la reunión que fue presidida por los funcionarios del Gobierno Nacional ratificó que la directriz del Burgo Maestro es clara la gente siempre debe ser la prioridad Nos hemos puesto de acuerdo, hemos concertado, la Administración Distrital ha estado cumpliendo hemos tenido algunos atrasos en el cumplimiento, eso es cierto pero nada que no sea subsanable y ya nos hemos puesto de acuerdo y las comunidades han reconocido que sí se ha cumplido en alguna parte pero que nos falta algo por cumplir y por eso hemos puesto la fecha hoy con la presencia de la oficina de consulta previa del Ministerio del Interior y también con la Defensoría del Pueblo que nos ha estado acompañando y le ha hecho seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos Exitosamente se realizó la premiación del concurso de cuentos ambientales que lideró la Administración Distrital con diversas organizaciones con el propósito de hacer que los pequeños contaran su cuento teniendo en cuenta los temas ambientales y lo obviamente típico de nuestra región Con la articulación de varias entidades se realizó en la ciudad el concurso de cuento ambiental el cual contó con la participación de los estudiantes de diversas instituciones educativas del distrito La Dirección Técnica Ambiental de la Alcaldía manifestó que la idea era que los niños y niñas elaboraran un cuento ambiental totalmente original y que tuviera elementos de nuestra región Entonces hoy vemos como los niños salen recompensados, muy contentos por esto ya aquí la comunidad gana, gana el medio ambiente porque hay más conciencia ganan los niños porque también están llevándose un premio y ganamos todos al final de cuentas porque al final con un medio ambiente gana toda la comunidad Para los concursantes fue muy agradable participar de una actividad como esta ya que además de aprender más sobre el cuidado del medio ambiente pudieron darse cuenta algunos del talento que tienen para contar historias Pues fue muy bonita, muy buena pues porque yo nunca pensé llegar hasta acá creí que mi cuento iba a llegar hasta el profesor y nada más y se siente muy satisfactorio todos estos logros Me pareció muy chévere porque podemos participar todos los niños de Buenaventura La Dirección Técnica Ambiental manifestó que este es tan solo el principio de una serie de actividades que tienen prevista en pro de la educación de los menores en torno a la importancia del sentido de pertenencia y el cuidado de la naturaleza que nos rodea Esperamos ampliar más la cobertura, que participen más niños, que haya más premios Vamos a ir paso a paso para que esta actividad se haga mucho mejor y vincular más personas también ¿El propósito de poner a los niños a contar historias del medio ambiente y la región? Claro, que haya una conciencia más amplia de lo que tiene que ver con el medio ambiente que haya una contextualización de lo que tiene que ver con nuestro medio cómo podemos cuidar, con qué contamos nosotros porque no son los mismos elementos que se encuentran aquí que en otras regiones y darle esa importancia al medio ambiente Dada la acogida del concurso de cuentos ambientales en su próxima versión se ampliará la convocatoria para que más personas puedan participar y nos cuenten su cuento La Secretaría de Convivencia a través de la Coordinación de Infancia y Adolescencia subió a los pequeños al bus de la participación con el propósito de mostrarles sus derechos, deberes y además también enseñarles lo que es la nueva plataforma virtual que tiene la Gobernación del Valle del Cauca para que ellos se empoderen y conozcan acerca de lo público y también sepan cuáles son sus derechos Con el propósito de que los niños, niñas y adolescentes se empoderen de sus derechos y deberes la Alcaldía desarrolló con el apoyo de la Gobernación una actividad denominada Subete al Bus de la Participación Es un bus interactivo que cuenta con una plataforma que le ha permitido conocer a algunos niños y niñas sobre los temas de derechos Además también el bus relaciona un poco todo lo que tiene que ver con la rendición de cuenta que hace la Gobernadora del Valle a los niños, niñas y adolescentes en los diferentes municipios Hemos tenido la participación de alrededor de 70 niños algunos hacen parte de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes otros son representaciones de instituciones educativas pero lo importante que hemos tenido el día de hoy es la participación de niños de la comunidad indígena Los más contentos con dicha actividad fueron los niños y niñas que pudieron aprender, jugar y compartir un rato muy agradable con otros amiguitos El nuevo es muy bacano ya aparte de que hay de que hay de que hay muchas cosas bonitas Aprendimos sobre unos derechos el derecho a la vida el derecho a la familia Bien porque estaban hablando de los derechos Me pareció chévere también porque aprendimos muchas cosas nuevas aprendimos también sobre los derechos un poco más a fondo también aprendimos sobre los sobre los sobre la participación de los niños, niñas y adolescentes Para la gobernación del Valle del Cauca es muy importante poder llegar con estas charlas a los diferentes municipios del departamento y poder mostrar la plataforma virtual que le permite a través de la web profundizar en el empoderamiento de los menores y sus familias para el respeto de sus derechos Cabe destacar que como es costumbre el despacho de la gestora social apoyó esta actividad y viene trabajando de la mano con la secretaria de convivencia para sacar adelante a los niños y niñas adolescentes de nuestro distrito Se iniciaron las obras de remodelación de la terminal de transportes de Buenaventura después de más de 25 años sin que se le haya hecho ninguna inversión De manera positiva avanzan las obras de remodelación de la infraestructura en la terminal de transportes de Buenaventura La primera fase del trabajo que durará 90 días inició desde el 5 de abril del año en curso En la actualidad se trabaja la intervención de la cubierta baños públicos e instalaciones eléctricas El apoyo brindado por la actual administración ha sido muy importante para que el proyecto se cristalice en beneficio de la comunidad bonaverense Desde hacía más de 25 años no se adelantaba intervención alguna en la estructura La infraestructura de la terminal de transportes tiene 25 años de uso y en 25 años el único alcalde que ha tenido a bien mirar a esta terminal para que sea reparada en su infraestructura las obras arrancaron desde el 4 desde el 5 perdón de abril de este año en su primera fase ustedes pueden tomar digamos evidencia de que las obras han arrancado en su primera fase se está interviniendo la cubierta los baños públicos y una parte de las necesidades eléctricas Esta obra cuenta con una inversión de 786 millones de pesos y se espera culminar el proceso de remodelación en el tiempo estipulado Bueno según el contrato la obra debe ser ejecutada en un plazo de 90 días es decir que tenemos hasta el 5 de julio para ejecutarla pero el contratista es muy optimista y dice que la obra la saca en 60 días esperando para bien de la comunidad y de la terminal misma que se dé eso el contrato fue hecho por 786 millones de pesos De otro lado Grueso Castro aclaró que la entidad a su cargo no ha violentado derecho humano alguno a sus trabajadores asegurando que el pago de la seguridad social de quienes allí laboran se hizo sin contratiempos además de ello se adelantan gestiones para hacer el pago de nómina de 5 funcionarios que se les adeuda 5 meses de salario debido a algunos inconvenientes presentados no obstante se espera estar al día con el personal de planta y contratado en el corto plazo Cumpliendo los direccionamientos de la alcaldesa encargada Magali Caicedo Castro el secretario de gabinete Edinson Biosca Ruiz sostuvo diálogo con el gremio maderero de la ciudad de Buenaventura y la costa pacífica con la finalidad de buscar solución a la problemática que afrontan con la no expedición de salvoconducto documento que se requiere para el transporte legal de recurso maderable nos hemos comunicado con el ministerio del ambiente especialmente con el doctor José Colorado quien es miembro de junta directiva también y con el doctor Jaime Asprilla quien es el jefe del departamento jurídico del ministerio y les hemos puesto en conocimiento la solicitud de la comunidad porque de nada nos sirve resolver el problema de Buenaventura si en el Chocó y en Nariño la problemática continúa ellos se van a reunir a la una de la tarde y después de esa reunión nos van a llamar para informarnos si efectivamente es posible prorrogar la entrada en vigencia de la resolución 1909 del año 2017 de septiembre que es la que implementó la plataforma para el sistema único en línea de expedición de los salvoconductos entonces en conclusión los madreros tienen la razón hay que resolverles el problema la solución es primero tipo 2 de la tarde salvoconductos aquí en Buenaventura para resolver el problema de Buenaventura y esperar la respuesta del Ministerio del Ambiente para resolver el tema de Chocó y especialmente Nariño agregó que respaldo al gremio maderero y de barcos de cabotajes es total por ello se les brindará todo el apoyo necesario para que gestan su labor sin imprevistos la administración digital a través del Inter Buenaventura viene capacitando a los entrenadores de diferentes disciplinas deportivas en el auditorio de la biblioteca del Banco de la República se realizó la capacitación en coaching deportivo editada por el instructor nacional Adolfo León el objetivo de esta capacitación es mejorar el trabajo que vienen realizando los monitores y entrenadores de los semilleros deportivos para la paz y el Inder Buenaventura exitosa total porque ya haría mucha pena a Buenaventura es la primera vez que hay tanta gente de que el trabajo en deporte es continuo para toda la vida pero tiene que ver con vocación es simplemente estimularles a ellos lo que ellos quieren hacer en el día de hoy tenemos en el municipio de Buenaventura dos capacitaciones muy importantes para los monitores del Inder de Buenaventura y de semilleros deportivos para la paz de Inder Valle los temas son coaching deportivo y baloncesto en la iniciación y la formación deportiva el aprendizaje es muy grande porque la idea es fortalecer a los entrenadores a nivel pedagógico para que puedan irradiar a los niños en sus entrenamientos deportivos durante el curso los entrenadores recibieron las herramientas necesarias para poder potencializar a los talentos deportivos de Buenaventura logrando que su rendimiento crezca a través de un plan de acción en el que se establezcan los objetivos que se pretenden alcanzar pues si de todo el tema de coaching deportivo sinceramente pues es una tendencia de la forma como a nivel metodológico y pedagógico se está manejando la enseñanza del deporte y este tipo de capacitaciones pues permiten a uno retomar o refrescar conocimiento de lo que se está manejando es excelente con el funcionario de Inder Valle Adolfo Sánchez que nos trae una buena experiencia de conocimiento en la parte de deporte y pues nosotros como semilleros y mucha gente que está aquí queremos aprender muchas cosas para los muchachos que tenemos en el campo deportivo la capacitación formó parte de la estrategia de la administración distrital que busca fortalecer a todos los entrenadores del distrito con talleres teóricos prácticos que permitan que Buenaventura pueda estar preparada para los próximos juegos departamentales aumentando el nivel formativo de los instructores y seguimos con más temas de interés la administración distrital continúa brindando apoyo a los emprendedores es así como 150 mujeres y hombres están recibiendo kits de cocina belleza y peluquería para iniciar sus pequeños negocios desde hace un año la administración distrital a través del despacho de la gestora social Hildaner y Riascos de Arboleda y la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil viene trabajando con mujeres y hombres en distintos cursos de emprendimiento donde han aprendido de cocina arreglo de cabello uñas y peluquería a raíz de esto se están entregando kits con implementos que les permitirán iniciar o fortalecer pequeños negocios con base a lo aprendido esto hará que mejoren la economía de sus hogares con la ayuda de Dios y la articulación con la gestora social la Secretaría de Convivencia en cabeza de nuestro alcalde por supuesto hoy estamos dando unos kits de cocina para las personas que se dedican a la comercialización de alimentos kits de peluquería para las personas que tienen sus negocios de peluquería y kits de manicure para las personas que pintan uñas a raíz de esto se están entregando kits con implementos que les permitirán iniciar o fortalecer pequeños negocios con base a lo aprendido esto hará que mejoren la economía de sus hogares yo hice el curso de uñas pedicure y manicure y de peluquería y pues gracias a la gestora social por darlo este kit a las madres cabezas de familia que hicimos el curso de peluquería y de manicure y de otras cosas por lo menos ahora que viene la fiesta de las madres uno tener su empresa yo por lo menos lo tengo en mi casa entonces me sirve me complementa con lo que tengo para salir en el transcurso de los próximos días se estarán entregando a 150 beneficiarios estos elementos muy contenta porque eso es un medio porque uno no tiene que comprar esas cosas que le dieron y muy agradecida es algo que necesitamos para nosotros poder salir adelante la alcaldía distrital de Buenaventura continuará generando espacios con los cuales los bonaverenses se formen y puedan generar ingresos pausa para comerciales y regresamos en el informativo primero la gente los niños tenemos derecho a la vida a la familia a la salud a la educación a la igualdad a la recreación al amor y el buen rato a la identidad y una nacionalidad a la participación a la vivienda y a la alimentación respeta nuestros derechos alcaldía distrital de Buenaventura con responsabilidad primero la gente oye gestionar pues que vamos perdiendo gestión gestión es lo que está haciendo el alcalde con la educación de nuestros hijos eso sí es gestión el nombre está claro mis dos hijos se capacitaron y presentaron a la plaza IFE gratis eso también es gestión 135 centenarios eso sí es gestión está remodelando y construyendo escuelas y colegios en la zona urbana y rural eso sí es gestión le está pagando a los profesores cumplidamente eso sí es gestión porque la educación es el camino en el gobierno de la gente seguimos invirtiendo grandes recursos en la educación del desvío de dineros con estudiantes fantasmas pasamos a ocupar el segundo lugar a nivel del valle en alumnos pilos continuamos trabajando en el mejoramiento de la calidad educativa capacitamos y entregamos herramientas tecnológicas a los docentes de la zona rural y urbana para enriquecer el proceso de enseñanza avanzamos con el programa de alimentación y transporte escolar ampliamos la cobertura educativa en más de 10 mil estudiantes y dotamos de pupitres los planteles para que más niños y niñas tengan una buena educación alcaldía distrital de buena aventura con responsabilidad primero la gente hemos construido más de 10 mil metros de pavimento en obras como calle quinta entrada principal del carmen transformación y 12 de abril construimos anillos viales entre los barrios alfonso lópez jorge eliezer gaitán brisas nueva granada el triunfo y brisas además del cristal en la zona rural que también es nuestra prioridad realizamos la construcción del puente en cisneros gradas de perico cementerio en silva cajambre y san pedro realizaremos el cambio extremo de la zona céntrica y construiremos tres nuevos anillos viales continuamos construyendo futuro buena aventura con responsabilidad primero la gente hola soy recaudito acaba de hacer una compra si y pediste el recibo factura no no me lo dieron y no lo pedí ¿por qué? pues acabas de convertirte en cómplice de un delito ¿pero por qué? si yo pagué porque si no reclamas el comprobante de pago te vuelves cómplice de que el vendedor no devuelva al estado el impuesto que te cobró hay que tener cultura tributaria conjunto de valores y actitudes que promueven el cumplimiento oportuno y veraz de las obligaciones tributarias que a cada persona le corresponden como deber y derecho ciudadano debes saber que con el pago del impuesto previal industria y comercio contribuyes a la financiación de obras de infraestructura fomento del deporte y la cultura atención a grupos vulnerables y otros además coayudas al desarrollo social cultural y económico de tu ciudad cumple con tus obligaciones tributarias y evítate sanciones alcaldía distrital de buena aventura con responsabilidad primero la gente después de más de tres años de cierre esta administración puso en funcionamiento la calle quinta para desembotellar el tráfico vehicular en la ciudad se puso en funcionamiento en su totalidad la calle quinta la apertura de esta vía generará mejor flujo vehicular en la zona insular de buena aventura además los comerciantes de la zona podrán recuperarse económicamente y la comunidad acceso al servicio de transporte público los conductores ellos saben hay que manejar con prudencia la vía está muy bonita para acelerar pero no hay que mantener la prudencia están en temas de las señalizaciones que fue un compromiso de tránsito eso lo tienen que respetar insistimos los reductores tránsito está estudiando el tema tiene toda la disponibilidad para ayudarnos y el compromiso de nosotros como juntación comunal y el regalo que le queremos dar a nuestra comunidad pese a las dificultades que ha presentado esta obra nosotros nosotros estamos embelleciendo lo que es nuestro sector con pintura y viene una jornada de plantas ornamentales los miembros de la asociación de transportadores de servicio público a su transep afirmaron que con la puesta en funcionamiento de esta calle disminuirá la cohesión de vehículos la importancia que tiene el calle quinta para este tema de transporte y para nosotros como motoristas es supremamente importante y eso eso ya habilita y descongestiona lo que es el tema de Pascual y ya los colectivos no tienen nada que andar por la vía interna del barrio El Trapiche y La Piña unidades de la Secretaría de Tránsito estarán realizando los controles pertinentes en aras de que los conductores respeten las demarcaciones ya se señalizó gracias a Dios y esperamos de que los conductores respeten las señales de tránsito en ese sentido para evitar accidentes nosotros queremos de pronto de que en esa calle se merme la velocidad que si se va a andar se ande con mucha responsabilidad a la velocidad que realmente existe dentro de la normatividad para evitar pérdidas humanas más adelante en este sector se adelantaron trabajos de adecuación de la red de acueductos y alcantarillado la construcción de los andenes peatonales y pavimentación En el Día Internacional de la Lucha contra la Malaria se llevó a cabo un simposio en Buenaventura Tal y como estaba previsto se desarrolló en Buenaventura el primer simposio perspectiva de la eliminación de la malaria en el litoral pacífico colombiano se realizó debido a la iniciativa de los departamentos del Valle del Cauca Cauca y Chocó con recursos del Sistema General de Regalías en el fortalecimiento del control de la malaria recordando que la ubicación geográfica de los entes en esta zona del país son endémicas por tanto se evidencia el trabajo investigativo y de la academia para el fortalecimiento de las intervenciones efectuadas por las secretarías de salud de los departamentos del Valle Cauca y Chocó articularlos para todas las actividades que estamos realizando en torno a la erradicación y el control de la malaria en nuestro distrito de acuerdo a las actividades que ya veníamos dándole continuidad en nuestros corregimientos en nuestras zonas urbanas y nuestras zonas rurales a las cuales hemos llegado con diferentes actividades y pues hoy culminando con este simposio dejamos claro las estrategias y las políticas que debemos trabajar en materia de todo lo que es el control y el trato que le debemos dar a esta enfermedad que rápidamente quiere como volverse a fomentar en nuestra ciudad y por lo tanto estamos aquí para definir actividades que puedan ir en pro del control y la erradicación por fin de esta actividad vamos a hacer un recorrido por todos los lugares donde estamos haciendo toma de muestra para identificar esos lugares que se están presentando casos igualmente al encontrar los casos se están entregando los medicamentos donde le hacemos la recomendación a todas las personas que se han encontrado positivas de que terminen el tratamiento debidamente durante el simposio se abordaron temas sobre los comportamientos epidemiológicos factores sociodemográficos hábitos de influencia en la transmisión de la malaria entre otros factores que serán reforzados en las jornadas de implementación pedagógicas y de intervenciones de los entes territoriales del litoral pacífico vallicaucano de lo cual la subsecretaria de salud del valle mencionó es un programa que se enfoca todos sus esfuerzos y todas sus acciones para disminuir y hacer un impacto multisectorial para poder disminuir la carga de malaria en todo el litoral pacífico la jornada permitió precisar que se debe contar con la participación del sector comunitario ya que debe estar y saber qué es la malaria cuáles son las especificaciones de las causas epidemiológicas cómo prevenirlo desde el diagnóstico oportuno y con tratamiento precoz de acuerdo a ello los secretarios de las secretarías de salud del Cauca y Chocó dijeron es muy importante asistir a este evento en donde se está hablando de malaria y se está hablando de los factores que contribuyen a que la malaria en estos tiempos esté repuntando por así decirlo esté creciendo en su notificación y vemos que está afectando a las poblaciones más pobres más desprotegidas vemos que tiene una conexidad también con la minería legal e ilegal y con otros aspectos como es el acceso a los servicios de salud para nosotros es muy importante estar en este espacio porque estamos aprendiendo experiencias que se están viviendo en todo nuestro litoral pacífico en el municipio de Quibdó estamos adelantando múltiples labores para apoyar en la erradicación del proceso de la malaria en nuestro litoral pacífico estamos haciendo visitas puerta a puerta estamos haciendo educación en salud para que las mamás y los hijos aprendan a cómo van a erradicar el mosquito de los lados de las casas cómo mejoran su entorno familiar mejorar el entorno habitacional es la principal estrategia de las entidades de salud con el propósito de evaluar y mejorar trabajando desde la salud pública de los territorios siendo la gran prioridad de erradicar los mosquitos que afectan las poblaciones más vulnerables para evitar la proliferación de la patología con la finalidad de erradicarla escuchemos qué se dice desde la academia y la parte investigativa sobre las consecuencias que se genera con la minería y eso requiere pues investigación que en general hace únicamente la academia aparte de eso también hay investigación de tipo epidemiológico nosotros queremos por ejemplo modelar la manera como el parásito se transmite en condiciones particulares por ejemplo condiciones de baja transmisión de malaria como ocurre en Colombia y esa es una actividad importante en la academia y que debe ser hecha por la academia en asociación por supuesto con las entidades de control estamos viendo que se ha venido dando un incremento vertiginoso de la minería ilegal en el país y este aumento vertiginoso de la minería ilegal lo que ha hecho es que ha disparado los índices la incidencia de la enfermedad y esa incidencia de la enfermedad se ve disparada porque en el caso de la minería ilegal lo que se está haciendo es que se está cambiando un poco el ciclo de vida del parásito lo que estamos haciendo es aumentando el número de vectores que hay en la región entonces al al ser este problema tan importante para la región tomando en cuenta de que la región de la costa pacífica que tiene índices de pobreza muy alto pues se ve que la población trata de buscar maneras de generar un impacto económico y es a través de la minería ilegal se especificó que en un 60% de la región pacífico se concentran los casos de malaria del país por tanto se fortalecen los trabajos para erradicarla avanzando en los controles de eliminación todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad con la voluntad de Dios con el macho de Dios